Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones de clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son los equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Esta vez va largo. Pues sí, es un fuera de lugar de... Jesús Dueñas. ¡Qué gran juego de piernas! Falta muy peligroso y además puede ser penal. El árbitro marca solamente 10.000. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. Le pega directo. Le pega directo. Hicieron una jugada en corto. Jesús Dueñas. Los dos equipos andan faltos de intención. Y aquí viene el centro. Han hecho una buena labor sobre el costado derecho hasta el momento. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Vamos a ver cómo responden los oponentes. Hay demasiada tensión en este costado. Podría dejar expuestos otros sitios. ¡Solvio, Solvio! ¡Vaya parada increíble! Síguen sin conseguir el despeje correcto. ¡Atención con el disparo! ¡El guardameta responde con autoridad! Se come la tajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Ese balón quedó para cualquiera. Y este la terminó empujando. Muy buena reacción. Me gustó cómo definió y cómo remató directo a portería. ¡Atención! Se rompe el empate. Es 1-0. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. Y la recuperan sin más. Daniel Alves. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1-0. Salas. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Genera la jugada. Cuesta abierta, pero al final nada de éxito. ¡Solvio! ¡Curdo el valor! No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el valor en esa posición. Y va para adelante. ¡Listo de desde ahí! Demasiado débil. ¡Curdo el valor que nos permanece! Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotaran. Aprovecha el espacio abierto. ¡Dispare desde aquí! ¡Una atajada fantástica! Increíble cómo llegó a sacarla. Ese era un gol inminente. Daniel Alves, se encarga. Mete el cabezazo. Espectacular parada del guardameta. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Daniel Alves, recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? ¡Le pega desde ahí! ¡El portero en el fondo! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar! ¡Esta puede ser la última acción de la primera mitad! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Un buen intento! Pero no pudo ser. Se acaba la primera parte. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberán mantener la misma fuerza y la misma intensidad. El juego está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Jesús Dueñas. ¡A lo bueno! ¡Se están cayendo todos! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡La agarró sabroso! ¡Puso a prueba al portero! No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se desvelé la noche. Busca colarla. ¡Impacta al arco! ¡Esto no era nada de notar! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Daniel Álvarez. ¡Milagrosamente le llega! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Ya despejaron el peligro! ¡Tenemos otra modificación de forma consecutiva! ¡Esta fue que pegó directo! ¡La pelota milagrosamente lucró! ¡No! 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 Y ahí viene otro cambio más. ¡Tira! Una vez más el portero. Está mostrando su mejor nivel. Eso está claro. ¡No! 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 Ahora tiene de nuevo. Solvio. Un pase fuerte hacia adelante. Cambia y la manda al centro. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. No, lo tienen que hacer de esta forma. Ortiz. Es oportunidad de gol. Ay, carambolas. No puede ser. No lo pudieron ni quisieron detener. Pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir. Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio. El entrador no encontró las soluciones con la primera modificación y es por eso que decidió meter y hacer cambios más radicales. La bola a su derecha. Intenta filtrar. Esto termina en gol seguro. La juega a la derecha. Este balón aquí le va a dar. Eliminados gracias a una contundente defensa. Juega la pelota y la pica. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Cambia la jugada hacia Alberto Acosta. ¡Qué buena bola la han colocado! La juegan por dentro. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Busca su delantero. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Atención que bien! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Cada vez lo hacen más y mejor. El gol se veía inevitable en este mano a mano. Mostró el verdadero instinto que tiene un delantero en este tipo de definiciones frente al portero. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo en este. El árbitro observa su reloj. ¡Se acabó el partido! ¡Lo han logrado! Magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador que estarán muy satisfechos con la actuación de sus jugadores el día de hoy. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas, para ello tienen jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!